¡Hola, hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Ay, los amo, los amo! Segundo, medio que falló un poquito, pero los amo de todas maneras, compañeros, amigos hermosos. ¿Cómo les va, Genchi, linda? Les quiero contar que tenemos un programón de lujo. Y mirá cómo te presento. Esa, mírame el luquete, ¿eh? Te traigo el futuro, bebé, acá, en enredada. Muchas gracias a la gente de ropa bella que me vistió en el día de hoy. Dicho todo esto, te paso a mostrar el compiladito que tenemos para vos. Mirá. Te dije o no te dije, María Marta, que tenemos un programón de lujo, así que calentá la pava, prepará el mate, prepará los bizcochitos, lo que más te guste, porque se viene con todo. Y está recorriendo en las redes sociales un video muy, muy emotivo y muy esperanzador, porque, obviamente, hay muchos avances con respecto a la vacuna por el coronavirus. Así que estamos todos muy, muy contentos y pensando, reflexionando, ¿no? Todos los abrazos que nos perdimos, todas las cosas que antes no valorábamos. Y es por eso que le vamos a rendir homenaje a todos los científicos que vuelcan su conocimiento para que podamos estar un poquito mejor y para que salgamos todos juntos de esto. Mirá. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Vieron qué reflejos que tienen los gatos? Es como el instinto gatuno. Viste que en cualquier momento ellos disparan, se asustan. Son rapidísimos. Yo conozco a varios y a varias de acá, pero no voy a decir los nombres. Pero ¿qué? ¡Ah! Salen corriendo disparados. Estoy hablando de los michis, chicos. Por favor, no me miren así. Estoy hablando de los michis. Y en este caso también son rapidísimos para asustarse. Mirá. No, no me miren. 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 Otros que se pegaran un susto tremendo son los que vamos a ver a continuación en este video que, oh casualidad, como en el video anterior, yo conozco a varios muñecos que asustan. No, no me miren. 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 No, no 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 miren la temperatura que recuerden a los clientes llevar mascarilla o que repartan paquetes por la ciudad son la posible solución que Japón ha puesto a prueba para reducir riesgos de contagios de coronavirus. Profesiones de alta exposición a posibles contagios como camareros o carteros comienzan a ser ocupadas por autómatas. Un ejemplo es Pepper Parlor, una sofisticada cafetería del distrito Tokyota de Shibuya en donde casi todo su personal son robots. Recibir a los clientes, medir su temperatura corporal, desinfectar sus manos y tomar sus pedidos es el trabajo de esta legión de humanoides del conocido modelo Pepper. Mientras que un nuevo tipo de automata bautizado Servi lleva a las mesas las comidas y bebidas. La rama de robótica de SoftBank ha decidido apostar por modelos que operen sin contacto, como lo afirma Dice Ataca, director de negocios de la empresa. Ah, y hablan inglés también. Perfecto, aquí uno dice si se va a pagar con cash o con tarjeta. Y te da recomendación y vuelve la cabecita. ¿Se va con el melo que nosotros pedimos o el melo exclusivo? Bueno, hay una persona, ella es humana, pero... Wow, cachate, nos trajo un robot. Ya, eso no me lo espera, un robot trayéndote la comida. ¿Qué está pasando acá? ¿Y estos son palitos? Ah, no miren, mira. Vean a ver, mira. Vean todas estas cosas. Palas de semillas. Vean todo esto. ¡Qué raro! Nuestro amigo está esperando a que juegue con él. Una pokibola. O sea, nos dio la suerte. Estás leyendo la suerte claro. La cuenta total salió 5764 yenes. Es carísimo, es carísimo el lugar Mira, ahí está, mira, es el que lleva la comida Insisto, acá en Japón estará en el futuro Otro ejemplo es el robot Deliro, desarrollado por la compañía nipona CMP Capaz de transportar hasta 35 kilos de peso Que la compañía de correos Japan Post ha comenzado a probar durante la pandemia Y aunque Deliro por ahora recorre un único trayecto de unos 700 metros En una zona de Tokio, entre una oficina de correos y un hospital Está haciendo un parteaguas para que las autoridades niponas Elaboren una normativa vial específica para el funcionamiento de robots de reparto urbano Un vacío legal hasta el momento 5 minutitos más, dale, 5 Es que no, de verdad te lo digo, yo trabajo mucho Voy de acá para allá, entre los ensayos de la obra de teatro La TV de acá, la TV de allá Estoy muerta, estoy liquidada Como ellos, mirá Aprovecho y duermo un ratito Sonido de cara, nyt le decimos Ha 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 Arlo Hola Oh, it's a 100 foot drop. It's 200. Oh, it's not for anything. It's snowing. Okay, where's we fall? No, ya está, ya está, ya está. Ya me desperté, me desvelaron, ya está, me enojé. ¿Vos querés que presente video? ¿Querés que presente video? Te presento video. Dale. Videos de animales y bebés. ¿Querés ahí? Ahí, toma. Che, ni un segundo. Tranquila, posta. We're gonna take your toy. We're gonna take your toy. No, 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 no. No, no. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y llegó el momento Héctor Jacinto Y esta vez te voy a presentar un video Que genera un poquito de controversia ¿Por qué? Porque dos ciervitos se enredan en un alambrado Y algunas personas los ayudan Y eso está muy bien y me parece muy correcto Pero me quedé pensando ¿Quién puso ese alambrado? Estas personas Dos caras de una misma moneda Mira ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Segundo bloque en el programa Maylalita te pregunto ¿Te gustan los parques de diversiones? ¿La calesita? ¿Te da miedo la calesita? Bueno, no importa Porque hoy te voy a llevar a viajar por el mundo Y te voy a dar a conocer Las atracciones más divertidas Y aterradoras del mundo Sí, valga la redundancia La vuelta al mundo Ay, también te descompone Te desmaya Suman Haro Drop of Doom Con solo mirar imágenes de esta atracción Se te hará un nudo en la garganta Se inauguró en el estado norteamericano de Nueva Jersey Hace unos años Y permite a los visitantes experimentar La caída libre más emocionante del mundo La altura de la atracción es de más de 40 pisos Es decir, casi el doble de la altura de la Estatua de la Libertad La atracción funciona de la siguiente manera Tres cabinas abiertas Cada una con capacidad para 8 personas Suben lentamente a una altura de casi 130 metros en 30 segundos Entonces la atracción se detiene por unos eternos segundos Y luego comienza lo más interesante Una caída libre de 10 segundos A una velocidad de 145 kilómetros por hora La increíble atracción Sumar Haro Fue construida dentro de otra atracción La montaña rusa más grande del mundo King Dakar Esta atracción definitivamente no es para los débiles de corazón Después de todo Los carros de la atracción aceleran A una velocidad de más de 200 kilómetros por hora En un par de segundos Y la altura del pico más alto es de casi 140 metros Se dice que en este pico Los pasajeros experimentan una sobrecarga negativa Una condición en la cual la sangre del cuerpo Se mueve más lentamente que el cuerpo mismo En otras palabras Este sentimiento puede describirse como ingravidez Este columpio gigante se encuentra justo en el borde del cañón Y se mece a una altura de 400 metros directamente sobre el río Colorado Esta inusual estructura se encuentra en el parque de diversiones estadounidense Glenwood Caverns Adventure Park Que se encuentra a una altitud de más de 2 kilómetros sobre el nivel del mar Los columpios sobrevuelan el abismo En un ángulo de unos 110 grados Y a una velocidad de 80 kilómetros por hora Sin embargo El placer no dura mucho tiempo No más de un minuto Pero es suficiente para que toda tu vida pase ante tus ojos ¿No te hemos convencido? Entonces escucha este dato interesante El creador de esta atracción Steve Beckley Solo ha montado una o dos veces Aparentemente Fue suficiente para apreciar su efecto La siguiente atracción es una plataforma de observación Y un generador de miedo al mismo tiempo Es especialmente espectacular en la noche Cuando Las Vegas se ilumina con miles de luces La construcción está ubicada en uno de los pisos del edificio más alto de la ciudad La Torre Stratosphere Que tiene 350 metros de altura La atracción en sí De 274 metros de altura Es una especie de carrusel Después de recibir a los usuarios La atracción se lanza fuera de la torre Se detiene un rato Y comienza a girar a una velocidad de 65 kilómetros por hora X-Scream Hay otra atracción en la Torre Stratosphere Que puede competir con su vecino Por el título de la más aterradora Es una especie de tren infantil Pero a una altura no apta para niños Los pasajeros se suben al vagón abierto A una altura de 264 metros Y viajan rápidamente fuera del techo Como si el tren se precipitara hacia el cielo Esto podría ser suficiente El carruaje regresa El ángulo de movimiento cambia Y ahora el tren cuelga sobre un precipicio Y viaja sobre el abismo Los pasajeros vuelven a salir de las vías A una velocidad vertiginosa Y así varias veces Takabicha en Japón Parece que tenemos un nuevo líder En la lista de las atracciones más terribles del mundo Lo tiene todo Una caída libre Giros bruscos Y un viaje al revés En general Te emocionarás más que viendo una película de terror Y tiene el récord del libro Guinness Del mayor cambio de altura en el mundo de las atracciones El recorrido incluye 7 curvas Y en el punto más alto Alcanza una altura de 40 metros Es en este tramo de la carretera Donde los pasajeros descienden En un ángulo de 120 grados Experimentando la sensación de ingravidez Durante unos instantes Que Takabicha Empezará a ser rentable Solo después de ser visitada Por 3 millones de personas Pero A juzgar por la emoción En torno a este increíble lugar Este momento no tardará en llegar Llegamos al final de nuestro programa Pero antes de despedirme El momento del Si, 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 si ¿Qué se dijeron dos vacas Después de pelearse? ¿Qué se dijeron? Nimu Está bueno ese Está bueno Me lo contó Daru Y está bueno No lo podés creer Yo tampoco Nos vemos mañana a la misma hora En el mismo canal Con mucho más Enredada Chau Pero en este video Estamos hablando De los gatitos de verdad Que son Un poco asustadizos también Oh, casualidad Como en el video anterior Conozco a varios muñecos Que asustan No era eso, no Los que se pegaron Un susto tremendo Son los que vamos a ver Como en el video anterior Sí También son muñecos Que asustan Oh, casualidad También ¿Qué se dijeron dos vacas Después de pelearse Peña ha sido así 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 Peña ha sido así